Ya no tengo que salir de casa Lo tengo todo pero no me alcanza Ya ya con vos quedo en el olvido Ahora canto todo lo que me pasa Lo mismo otra vez Canalizo y sale una canción Lo mismo otra vez Canalizo y sale una canción Estoy cansado de tanta secuencia La vida es corta, estoy envejeciendo Ya fue todo, dijo el rodín Y se cantó la de otro planeta Lo mismo otra vez Canalizo y sale otra canción 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 Canalizando y sale otra canción Canalizando y sale otra canción Quiero que no se te quede No se te quede Música 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 Si no te deseo, no te deseo, no te vayas Lo abrazo, salio, no te vayas Solo te cargazo Lo abrazo, salio, no te vayas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.